Mi casa es la tuya se tiñe de velocidad para recibir al pentacampeón del mundo de motociclismo, Jorge Lorenzo. Bertín Osborne ha contado con el piloto en su finca de Sevilla, lugar en el que ha conseguido que su invitado se sincere en todos los aspectos, tanto profesional como personalmente. La competitividad de un deporte individual, el peligro de la velocidad y el éxtasis de la victoria fueron algunos de los temas que se trataron esta última entrega del programa de entrevistas. Lorenzo no estuvo solo en su paso por el programa, su madre, María, se unió también a la cita y además agasajó a anfitrión e invitado con su deliciosa comida, unas berenjenas rellenas típicas de Mallorca, lugar de nacimiento del campeón. El presentador Juan y medio también quiso visitar Mi casa es la tuya, ya que, como él mismo confesó, es un apasionado del mundo del motociclismo. La velocidad es algo que corre, y nunca mejor dicho, por las venas del mallorquín. Su padre le inculcó desde pequeño la pasión por las motos y su madre había sido piloto en su juventud, por eso no es nada extraño que ser piloto profesional fuera su sueño y con tan solo tres años Lorenzo ya se montó en su primera moto. Perseguir esa meta fue lo que le llevó a dejar su Mallorca natal para ir a Barcelona, una decisión difícil, pero a la larga acertada. Además, siendo pequeño tuvo que decidir entre los estudios y las motos, en la vida no puedes hacerlo todo, cuando entras en un deporte o en un trabajo que es tan competitivo o le picas todo tu tiempo o no llegas a nada, explicaba el motorista. Esta no ha sido la única elección complicada que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida. Con solo diez años tuvo que escoger entre su padre y su madre cuando estos se divorciaron, algo que Lorenzo confesó entrecortado aunque con mucha entereza, a pesar de que con mi madre iba a estar más consentido sabía que si la elegía mi carrera deportiva se iba a acabar. Me fui con mi padre y mi hermana con mi madre. Parecía que todas las decisiones controvertidas ya habían sido tomadas, pero llegó otra, de nuevo una dicotomía, la cual tenía como protagonistas a su padre y al que por aquel entonces era su manager, mi ex-manager tenía problemas con mi padre por las formas de ver el rumbo de mi carrera y al final tuve que decidir entre uno y otro. Decidí irme con Dani, su ex-maganer, porque con él era con quien podía continuar mi carrera. Luego tuve problemas con el fuera de la profesión y seis que tenía que separarme, confesaba Lorenzo. Viendo las elecciones que tuvo que tomar el piloto a lo largo de su vida parece que siempre ha tenido muy claro cuál era su meta. Sin embargo, estuvo a punto de dejarla en dos ocasiones. He tenido miedo a ir en moto, confesaba, al principio todo me parecía fácil. En una carrera tuve un golpe espectacular, me llegué a romper los dos tobillos, pero no me asustó. Me caía, me lesionaba y volvía a circuito. Me salía bien el mallorquín cogió la mala costumbre de accidentarse y volver inmediatamente a la pista, algo que ponía su salud y su propia vida en juego, hasta que llegó el momento que le hizo repensar su forma de trabajar, en una caída me desperté en el hospital sin acordarme de nada. Ahí empecé a tener miedo, me puedo matar, pensé. Gracias. Gracias.